Ya hace tres años que estamos en esta esquina, que para mí le dimos una vida re linda a San Carlos y el contacto de la gente, yo estoy muy contenta, muy contenta. Y no, esperando a que mañana tengamos un lindo día, donde esperemos a la gente, invitarlas con torta, con café, que pasen algo distinto. El día en particular, ¿cuál es la fecha en realidad? El 18 de septiembre, el 18 de septiembre inauguramos por primera vez. O sea que todos los festejos van a estar el día viernes. Sí, sí, todo es el día viernes, esperamos a pasar una noche distinta, vamos a poner música, todo. Rubén, bueno, también pensando un poco en el crecimiento que han tenido en estos tres años, ¿qué se puede destacar de cómo fueron avanzando paso a paso, instalándose como lugar aquí en esta esquina tan tradicional? No, buenas noches. O sea, nosotros, como decía la Tata, estamos muy conformes y muy contentos por cómo fue avanzando la piazza Café Bar. O sea, si vos recordás cuando arrancamos, arrancamos esto, después le incorporamos el toldo. Este año incorporamos mesas y sillas nuevas para el toldo. O sea, siempre fuimos reinvirtiendo o acomodando las circunstancias actuales con los que surja nuevo para mantener la piazza siempre en un buen nivel, digamos. Y nosotros estamos muy conformes, como dice la Tata, y contentos porque podemos plasmar en eso y devolverle a la gente un poco lo que todos los días y cotidianamente pasan por la piazza y disfrutan de un buen momento. Esto es un emprendimiento familiar. ¿Intercambian ideas, propuestas, van evaluando qué hacer y qué no hacer? Exacto, sí, medio que la familia Imoff sola y Signet y Imoff también. Sí, sí, vamos siempre. Pero sí, siempre charlamos mucho así, vamos resolviendo las cosas o las circunstancias que se van planteando, tanto sea problema o para bien, digamos. Pero siempre tratando de que la gente se lleve una muy buena imagen, pase un excelente momento dentro de la piazza y, bueno, como todos los 18 ya lo tomamos como norma, digamos. La panadería Guindón nos regala una torta, Caceritas nos regala otra torta y, en este caso, La Virginia, que es el proveedor de café. Así que va a haber tortas y café durante todo el día, gratis para todos. Rubén, cuando hablamos de ampliar, de la incorporación del toldo y también de más mesas, hablamos también de una necesidad por la cantidad de clientes que ustedes fueron incrementando en el correr de estos tres años. Sí, sí, por supuesto, siempre, sobre todo el fin de semana, siempre a mucha gente le habrá pasado que llegó hasta la puerta y le tuvimos que pedir disculpas porque no tenía lugar. Entonces, en un invierno vimos la posibilidad de incorporar el toldo. Y así continuamente fuimos adaptando, hasta el entrepiso también, pero siempre, el sábado normalmente siempre, por suerte, está lleno. No, pero a veces causa inconveniente porque la familia planifica venir a comer a la piazza, si no hace alguna reserva, tiene que volverse o buscar otro lugar. Por suerte hay buenos lugares y buenos servicios gastronómicos en San Carlos que puede adoptar otro lugar. Pero bueno, a nosotros nos da por una cierta pena cuando tenemos que rechazar a la gente porque está lleno. Por eso buscamos eso, en el verano se amplía un poco porque ocupamos la vereda y el servicio de las chicas, de las mozas y la cocina, tratamos siempre de superarlo y que tengan muy buena atención y predisposición hacia la agenda. Tata, cuando comenzaron, pensaron, digamos que esto iba a crecer de esta manera, que iban a incrementar la cantidad de clientes, que iban a poder llevar adelante todo lo que proyectaron. Sí, sí, siempre. Siempre nos gustaba esa idea de tenerlo siempre lleno. La verdad que estamos día a día, nos gusta recibir a la gente y las mozas, la verdad que llegamos a un nivel donde las chicas son muy predispuestas, o sea, se llevan bien. Lo mismo la cocina, la cocina tenemos platos lindos. Todos los fines de semana nos eligen y nos proponen cosas lindas para hacer en su gerencia y siempre cambiando ideas, así que la verdad que nosotros estamos contentos con nuestro personal. Digamos, ¿cuál es la pauta para atraer al cliente hoy por hoy, al cliente sancarlino? Y siempre al San Carlos le gustó comer bien, le gustó comer bien, tener platos ricos, la carne le gusta mucho, el cerdo también, pero que tenga platos con carne, lo que sea, carne, cerdo o pollo, pero que tenga un buen plato. Y después, bueno, siempre dibujamos las entraditas, el postre también, siempre lo dibujamos un poco, pero el principal, el plato principal, tiene que ser un buen plato. Siempre también hay reuniones de mujeres, grupos que se convocan acá, desfiles, ¿eso también es parte de atraer al cliente? Sí, sí, ahora ya vamos a empezar, cambiamos de temporada, así que empieza la primavera, así que ya hablamos con Verde Esmeralda, con Nora, que ya nos dio fecha como para la segunda semana de octubre, el segundo jueves, que es 8 de octubre, vamos a hacer otra vez el primer desfile de esta temporada para así, después todos los meses, seguir haciendo desfiles. ¿Alguna otra propuesta que tienen, digamos, ya programado para el transcurso de lo que va a ser el resto del año? Y ahora vienen las épocas de despedidas de año, siempre festejan, siempre hay grupos de mujeres que se festejan una cosa, la verdad que siempre hay movimiento, así que no nos dejan ni pensar, siempre armamos y siempre les regalamos el brinde, según los grupos que se forman grandes, o sea, siempre hay algo. Como el contacto con la gente ya es con nosotros, con los dueños, con él o conmigo, ya es distinto, como que siempre buscamos lo que ellos quieren. Si por ahí un sábado a la noche quieren comer pizza libre, no hay ese, pero es un grupo de 20 personas, se les hace pizza libre. Y si quieren comer ese fin de semana un pollo, lo que es, y se va manejando como para que la familia festeje, disfrute al gusto de lo que quiera comer. Como dice la publicidad, que la Piazza Café es un lugar de encuentro, un lugar de amigos, un lugar para pasarla bien. Y a eso estamos siempre abocados para que el cliente se vaya siempre conforme y satisfecho y creemos que estamos haciendo, por llamar así, un buen trabajo, una buena... para que el ambiente sea acogedor. A mí me estaba olvidando, el viernes, aparte de la torta, el café y que vamos rolando todo el día, entre todos los clientes que vengan el viernes a la noche a comer, vamos a sortear cenas para que más adelante vengan a comer y que sea como una devolución hacia todos los clientes que habitualmente vienen a comer, o sea, y que vamos a regalar entre los clientes que participen del viernes a la noche, cenas para futuro.